Pero vamos a recapitular algunos puntos, vamos a gozarnos y vamos a hacer una oración. Padre Eterno Yahweh, en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, por favor, Abba Kadosh, seas tú quien ministre a través de un servidor, Abba, que seas tú quien les hable a mis hermanos, porque la finalidad de estudiar un tema, bendito Yahshua Hamashiach, es escuchar tu voz para llevarlo por obra, para comprender más, bendito Yahweh, como quieres tú, bendito Rojacodes, que estemos nosotros viviendo esta vida. La vida que tú nos das. Toma el control, Abba Kadosh, tú lo tienes. Bendito Yahshua Hamashiach, Toda Rabah, Omen, Ve Omen. Aleluya. Preparen su lápiz, sus bolígrafos, plumas, lapiceros, no sé cómo le digan en cada país, y pueden escribir el título del tema. El tema se titula La Azucá. La Azucá, sí, vamos a recapitular algunos puntos de La Azucá. Ya lo anotaron, listos. Amados, yo sé que a muchos les gusta anotar, pero a veces es tanta información que queremos compartir que no nos podemos ir tan despacio, así que anoten las ideas generales, y si tienen alguna duda o alguna cita no la pudieron anotar, no se preocupen, el tema Primeramente el Eterno, cuando esté en YouTube, lo pueden repasar nuevamente, para que así podamos avanzar y no se pierdan alguna idea por tratar de escribir todo. Omen. Estamos en la etapa final de la gran fiesta de Sukkot. Nos hemos gozado, nos hemos alegrado, hemos exaltado, hemos reflexionado, hemos aprendido Torah bajo la Azucá. Ahora, ahorita estamos en una Azucá, el altar de esta preciosa quejilagoso y paz se arregló como una Azucá. Muchos se hemos comido, muchos otros han inclusive dormido en la Azucá. Sí, yo sé quiénes son. Shalom, aleluya. Qué bueno. Muchos, todos nos hemos gozado siempre bajo la Azucá. Estamos gozosos, sentimos una experiencia, una forma de estar bajo la Azucá. Ya nos sentimos diferentes en esta enramada que con gran gozo y esmero preparamos cada año para cumplir con la voluntad de nuestro Elohim, de nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Eterno para los nuevecitos. Abba Kadosh es Padre Santo, Padre Eterno, Padre es Abba Kadosh. Eso es lo correcto. Pero vamos a reflexionar un poquito, vamos a detener, a hacer como una pequeña pausa entre todo este gozo, este ánimo, esta alegría, pero es más allá porque es gozo. Y pensemos en la Azucá. ¿Por qué armamos la Azucá? ¿Por qué Yahweh nos manda a durante estos días de fiesta estar bajo esta preciosa enramada que tanto nos gusta, que nuestras hermanas y hermanos preparan con tanto ánimo, hacen arreglos, cortan las palmas y que requiere de un trabajo muy grande y muy arduo y que Yahweh se goza con ello? Así como lo vimos en el primer Shabbat de Sukkot que nos ministraba nuestro amado Rohe. Suká, Suká, ustedes lo pueden anotar, es S-U-K-A, Suká. Acento en la última, en la A, perdón, a Suká. Suká es el singular de Sukkot. Suká es una, Sukkot dos o más, ¿sí? Suká. Sukkot. El nombre de esta preciosa fiesta es Sukkot, entonces nos habla de cabañas, Sukkot, enramadas, varias. Vayamos al inicio de la bendita Torah, donde se menciona por primera vez. Anoten ahí en su cuaderno o vamos todos juntos a la cita. Génesis 33, Génesis 33, 17. ¿Se acuerdan? Esta cita nos la compartió nuestro amado Rohe. Génesis 33, 17. Recapitulando un poco en el capítulo 33. Génesis 33, inicia cuando viene Esaú hacia Jacob y ahí la reconciliación después de aquellos días tan fuertes, donde nuestro padre Jacob, nuestro patriarca, estaba preocupado por lo que podía pasar con él y con su familia, la división de los campamentos, si se acuerdan y si no, lo vamos a estudiar. Entonces vamos al verso 17. Dice, Y Jacob fue a Sukkot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas. Aquí podemos leer Sukkot. E hizo Sukkot para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sukkot. Muchas veces, si hago una aclaración aquí, hay personas que se confunden y dicen, No, es que se refiere a tiendas. No, son enramadas, porque el ganado no se puede meter en tiendas. Y ahorita lo vamos a ver directamente en el hebreo original. No se preocupen. Es muy importante hacer la diferencia. Y también vamos a ver por qué dice aquí ganado. Entonces, nuestro patriarca Jacob viene de pasar pruebas fuertes, pruebas tremendas, la persecución de Labán, la amenaza de Esab. Y pues, en el único lugar donde puede ya descansar de todas estas situaciones, es aquí, en Sukkot. Y si nos damos cuenta y analizamos el verso con un poquito más de detalle, cuando dice que fue a Sukkot, no es porque ya se llamara así, sino que nuestro padre Jacob le puso como nombre Sukkot, porque allí construyó Sukkot. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Probablemente ese lugar antes tenía otro nombre, pero él le puso Sukkot. Y allí precisamente fue donde, cuando salieron los israelitas de Egipto, después de haber pasado toda aquella, pues esos milagros tan hermosos y también la persecución del faraón, ¿recuerdan? Antes de cruzar el Mar Rojo. Entonces Yahweh los lleva, en el primer lugar, a Sukkot. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a detenerlos un momento. Dice aquí, en el verso 17, que Jacob construyó en ramadas para su ganado. Pero si vemos en el hebreo original, dice Mikné. Mikné, para los que usen la concordancia Strong, es el número 4735. Mikné, que no solo significa ganado, ¿sí? Sino posesión. Es decir, que Jacob guardó en Sukkot, en ramadas, ¿sí? Su posesión. No dice guedera. No dice guedera. Que guedera sería como vallado, donde se guarda un rebaño, ¿sí? Si, por ejemplo, alguien está en el campo, o muchos hermanos son campesinos, tienen vallados móviles para poder llevar al ganado, a las ovejas, etcétera. ¿Sí? Eso es guedera. Pero aquí dice Mikné. O sea, que no solo se refiere al ganado, sino que Jacob guardó en en ramadas su posesión. Y aquí cambia mucho el panorama. Porque no es lo mismo pensar que Jacob llegó, hizo en ramadas y metió sus ovejitas, que es importante. No, sino metió a los suyos, lo suyo. ¿Ven? Empieza a cambiar un poco el sentido. No el contexto, pero el sentido de decir, bueno, ¿qué guardó? A sus ovejas, pero sus posesiones. Y entonces nosotros, si analizamos por qué hacemos un azucá, empezamos a entender si Yahweh permitió o mandó en ese momento que se hicieran su cot, es para guardar, ¿qué? Su posesión. Sus ovejitas, ¿sí? No es algo, como muchos se pueden imaginar, que fuera como para animalitos. No, aquí hay algo profético. Para ti y para mí. No dice en el Salmo, y lo vamos a ver más adelante, que somos ovejas de su prado. Así que, muy atentos. No se duerman. Este tema, pues no es porque yo lo esté compartiendo, sino porque todo está en la Torá. Nos va llevando de punto en punto. Y es muy interesante. Bendito Yahshua Hamashiach. Entonces, la azucá, a diferencia de otro tipo de estructuras, para protegerse, tiene mucho significado. Ya que en ella se protege del sol, de la lluvia. Es un lugar acogedor y que nos hace sentir protegidos. Esto se cumple nuevamente cuando los hijos de Israel salen a Egipto, como lo decía hace un momento, y se dirigen en primer término a su cot. Vamos a verlo. Éxodo, vamos allá, todos juntos. Éxodo 12, verso 37. Éxodo 12, verso 37. ¿Te estás gozando? Aleluya, yo sí me estoy gozando. Estudiar la Torá es una bendición. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Éxodo 12, 37. Amén. Partieron los hijos de Israel de Rámeses a su cot. ¿Recuerdan a dónde había estado nuestro padre Jacob? Como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces, ¿por qué no los llevó a otro lugar? Vamos a unir las ideas. Si en su cot, nuestro padre Jacob guardó su posesión, ¿a dónde los llevó? ¿Qué era el pueblo de Israel? ¿Un pueblo nada más? No, eran posesión de Yahweh. Aleluya. Vean, es algo muy hermoso. Bendito es Yahshua Hamashiach. Por eso, nuevamente los invitamos a que estudien con nosotros las parashot. Ya están grabadas y ustedes pueden prepararse, repasarlas. Están los cinco libros de Moshe. Hay mucha bendición en este canal. Si tienen dudas, llamen a la Keilah y les diremos cómo y dónde están los videos para que todos podamos estudiar. Bendito es Yahshua Hamashiach. Entonces, recapitulamos, vamos, salen de Egipto y llegan a Sukkot. Y entonces, ahí en Sukkot, ¿cómo habitaron? La misma Torá nos lo dice. Vamos a Levítico 23, Levítico 23, verso 43. Muy bien, entonces, ¿listos? Los espero un minutito. Es que es algo muy hermoso. Yahweh los saca de Egipto, los lleva a Sukkot. ¿Y dónde habitaron? Levítico 23, 43. Para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¡Aleluya! Es que la Torá es una sola, es una sola. No son libros, si una persona escribe un libro, es un tomo de una cosa, una enciclopedia, un otro tomo de otra cosa. No, la Torá es una sola. ¡Aleluya! Entonces, Yahweh los lleva de Egipto a Sukkot y les dice, habiten en Sukkot, porque son mi posesión. ¡Bendito Elohim de Israel! Entonces, ¿cuán importante es que nosotros conozcamos y entendamos qué es para Yahweh la Sukkot? Porque la Sukkot está hasta en Apocalipsis, lo vamos a ver. Porque en ella guarda su posesión, su rebaño. Vamos a verlo. Vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 79. Salmo 79. Yo creo que ya estás viendo tu Sukkot diferente, ¿verdad? Te estás gozando. ¡Aleluya! Yo sí, porque estamos en una Sukkot, porque somos posesión de Yahweh. Salmo 79, verso 13. Dice, y nosotros, pueblo, ¿qué? ¿Pueblo de aquel, de allá? No, pueblo tuyo. ¡Aleluya! Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te exaltaremos para siempre de generación en generación, cantaremos tus exaltaciones. ¡Bendito Yahweh! Entonces, somos posesión de Yahweh. Y a Yahweh le gusta, le place, le agrada que estemos en Sukkot. Pero, ¿por qué? No te preocupes, lo vamos a ver. La Sukkot tiene un contexto profético muy amplio, mucho, muy amplio. Durante los 40 días de Teshuvá, nosotros leímos con mucho gozo, con mucha fe, y aquí mismo lo recalcábamos, ¿se acuerdan? El Salmo 27, 5. Ya que estamos aquí en los Salmos, vamos a verlo. Para todos aquellos nuevecitos que apenas están naciendo, sepan de qué estamos hablando. Salmo 27, verso 5. Dice, ¿listos? ¿Sí? ¡Aleluya! Porque él me esconderá en su, para los nuevecitos. Ahí en tu Biblia dice tabernáculo, pero no es lo correcto. Lo correcto es Sukká. Entonces, nosotros leíamos así, o en los 40 días, porque él me esconderá en su Sukká, en el día del mal. ¿Verdad? Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Recuerdan que lo platicamos, aquí decía, aquí está escrito Besukó, o sea, en su Sukká. No dice en una Sukká diferente, ¿no? Me esconderá en su Sukká. ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra, que es dueño de toda la creación, no dice que nos esconderá en un palacio? ¿Por qué Yahweh no dice que nos va a esconder en un búnker? ¿Lo habían pensado? Dice, ¿por qué él me esconderá en su Sukká, en el día del mal? Hemos aprendido, a través de los estudios de las rectas finales, los pueden repasar, que en los días finales habrá cosas fuertes, ¿verdad? Y habrá personas que pasen la tribulación. Y entonces, ¿por qué Yahweh no dice, y los esconderé en un búnker, o en un lugar de muros gruesos? Y es que aquí hay algo muy hermoso. Vamos a unir las ideas. Somos su posesión. Somos posesión de Yahweh, ovejas de su prado. Él nos esconderá en su Sukká, en un lugar frágil, imperfecto, porque la Sukká es imperfecta, ¿verdad? No es perfecta, así como nosotros no somos perfectos, pero estamos camino de perfección. Entonces, ¿qué es lo que nos representa esta protección? ¿La protección es la Sukká? No, la protección es Yahweh, y Yahweh protege su propiedad. Yahweh protege a los suyos. Por eso estamos en la Sukká, porque estamos guardados. Somos propiedad, somos pertenencia de Yahweh, y Él es quien nos protege, y quien nos protegerá siempre. Aleluya, bendito es Yahshua Hamashiach. Vamos a exaltarle, Aleluya, toda rabá Yahshua Hamashiach, porque no nada más vemos en tu Tanakh tus promesas. No, tú nos permites vivirlas, Aleluya. Ahora ya entiendes, amado hermano, hermana, porque cuando entrabas a la Sukká decías, es que yo siento algo. Aleluya, porque es la protección, nos lo ha comentado nuestro amado Roy, es un lugar acogedor, te sientes contento, y por eso en la su fiesta estarás verdaderamente, no, no los escuché, más fuerte, estarás verdaderamente, más fuerte, alegre, Aleluya, bendito es Yahshua Hamashiach. La Sukká es una construcción frágil, como nosotros, es imperfecta, es hermosa, pero que a su vez envejece. Estamos casi terminando la fiesta, ¿y cómo están las palmas? Ya no están tan verdes, como están las canas, ¿verdad? Aleluya. Vamos envejeciendo, la Sukká va envejeciendo, y nos recuerda que la vida es un peregrinar. Esta fiesta nos recuerda que somos peregrinos, y que no debemos asirnos, agarrarnos, a nada en esta tierra, sino solamente a Yahweh. Porque sucederá, perdón, porque qué sucedería, amados hermanos, si en este momento llegara un viento fuerte y soplara en tu Sukká. Tú podrías correr a la Sukká y tratar de protegerte, pero ¿sabes qué pasaría? Que terminarías protegiendo la Sukká, agarrando las palmas, agarrando los adornos, que no se vuelen, ¿verdad? Porque la Sukká es una representación de la protección de Yahweh, pero la protección está en él. La protección que nos da Yahweh es tan grande que nos hace y nos permite entender que aunque la Sukká sea un lugar frágil, endeble, que aparentemente representa una comodidad, pero que no es una comodidad como la del mundo, ¿verdad? Que no tiene lujos, es un lugar sencillo. Yahweh nos recuerda, y a través de la Sukká nos enseña, que Él está allí, que Él es quien hace vivir nuestra, quien nos da vida, quien nos hace vivir, quien nos hace estar alegres, quien nos da todo lo que tenemos. Bendito es Yahshua Hamashia. Yahweh nos lleva al extremo opuesto de lo que el mundo pensaría. Si una persona pensara y le dijera, bueno, si tu Dios falso te pusiera en algún lugar, ¿tú cómo pensarías que sería ese lugar? No, pues un castillo con mucho oro, con mucha plata, pero es que su mente está en la tierra. Ellos piensan conforme a lo que la tierra es lo máximo. Nosotros no, estamos en una Sukká y estamos alegres y comemos, disfrutamos, dormimos, aprendemos bajo una estructura tan sencilla, porque es Yahweh quien está allí ministrándonos. Es Yahweh quien nos manda a guardarnos como protección, como pueblo suyo, que nos recuerda la historia y los grandes milagros que hizo con nuestros padres, a sacarlos de la tierra de Egipto. Y también, fíjense en esto, porque podría pensarse que la Sukká es solamente del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. No, Yahshua Hamashia escogió una Sukká para habitar entre nosotros. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, amados hermanos, nadie en el mundo se podría imaginar que el lugar más seguro donde podría estar es una Sukká, pero nosotros sí, porque ahora ya entendemos que somos protección de Yahweh y Yahweh es quien habita ahí. Yahweh nos manda que por ocho días nos apartemos de una manera especial y que vayamos a donde Él nos muestra su amor, su protección, su abundancia de bendiciones, porque su presencia está allí. Vamos a ver esta cita, hermanos. Vamos al Salmo 31, aquí adelantito, Salmo 31, verso 20. Mucha atención. Aquí, ahorita, le vamos a poner una diapositiva para que ustedes puedan verlo. A ver, vamos a ponerla. Fíjense bien, Salmo 31, verso 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Muy bien. Ahora, atención a esta parte. Los pondrás, dicen las traducciones, en un tabernáculo, no es en una Sukká. Los pondrás en una Sukká al cubierto de contención de lenguas. Y ustedes pueden ver ahí, en este recuadro rojo, que dice tu tienda. Y los que sepan hebreo, ahí dice Sukká. Amén. Entonces, Yahweh nos protege. Nuevamente aquí lo vemos, vamos a leerlo una vez más. Ya quitamos la diapositiva. Aleluya. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Fíjense en esto. ¿En lo secreto de qué? De tu presencia. Aleluya. Los esconderás de la conspiración del hombre. Dice, ¿los pondrás en dónde? ¿En el Bet Hamikdash? No. En una Sukká. Aleluya. Los esconderás de las lenguas del enemigo, dice en el hebreo. En las lenguas de contienda. Qué tremendo. Vamos a continuar. Nuevamente, Yahweh nos muestra que la protección está en él, pero que él elige la Sukká como una representación de que, aunque somos frágiles, Yahweh es quien nos da protección. Yahweh es quien nos sustenta. Y que así, a pesar de que la Sukká es un edificio, una edificación sencilla, somos tan fuertes y estamos tan seguros que ni siquiera nos podríamos haber imaginado. Hace un momento, comentaba yo, que en la Sukká, más bien, habita la presencia de Yahweh. Es decir, así como en ti y en mí, que somos templo del Ruajacodes, Yahweh se complace y su presencia nos acompaña cuando estamos en la Sukká. Homén, porque él es omnipresente, él es omnipotente. Vamos a verlo. Está en el Salmo 76, Salmo 76, verso 2. Muy bien, permítanme un momento. Vamos todos juntos. Salmo 76, verso 2. Salmo 76. Aquí está. Dice, voy a leer desde el verso 1. Dice, Elohim es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem, atención, Salem es Jerusalén. Lo correcto es Yerushalayim. En Yerushalayim está qué? Nuevamente, su Sukká. Aquí otra vez vamos a poner una diapositiva. Ahí está. En Yerushalayim está, dice ahí, no dice templo, dice Sukká. Ya lo vieron, en Yerushalayim está su Sukká y su habitación en Sion. Y nuevamente, mucha atención. Aquí nuevamente nos muestra la protección, porque si continuamos leyendo en el verso 3, dice, allí quebró las saetas del arco. Allí, allí, homén. El escudo, la espada y las armas de guerra. Mucha atención. Quitamos la diapositiva, homén. Bien, mucha atención. Mish, tabernáculo, como lo leímos aquí en el Salmo, la mala traducción, también lo hemos traducido, y está bien, como Mishkan o como Ojel, que significa tienda. Pero aquí, ustedes ya lo vieron en la diapositiva, dice Sukká, que no es, aunque se puede aplicar esta misma traducción para tabernáculo, como Mishkan u Ojel, aquí lo que es correcto es Sukká, homén. Bien, entonces nuevamente vemos el poder y la bendición de habitar en la Sukká. Ya revisamos el verso 3, donde nos habla nuevamente acerca de la protección. Pero vamos a ver un poquito más cómo habitar en la Sukká es profético. Vimos aquí que si estaremos, en el Salmo 27, perdón, que estaremos guardados en la Sukká en el día del mal. Aquí dice que en Yerushalayim estará su Sukká y que ahí quebró las flechas, el arco, el escudo y la guerra. Pero mucha atención, al final dice, el escudo, la espada y las armas de guerra. ¿Acaso no el anti-Mashiach, que a Shua Mashiach le reprenda, se va a levantar para hacer la guerra? ¿Sí? ¿No va a haber guerra en Yerushalayim? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿dónde serán guardados nuestros hermanos? En la Sukká. En la Sukká. ¿Dónde serán guardados los escogidos de las naciones, de todo lo que ha de venir? En la Sukká. Si viéramos con más detenimiento, vamos a ver algunas partes en este precioso Salmo, vamos a ver que coincide con Apocalipsis. Vamos a ver el verso 6. A tu reprensión, oh Elohim de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Y en el verso 5 dice, los fuertes de corazón, atención, los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. ¿Acaso no dice en Apocalipsis que los varones van a temblar de miedo, van a desmayar de miedo? En el verso 9. Cuando te levantaste, oh Elohim para juzgar, perdón, es el verso 8. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Elohim para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Dice en otras versiones que la tierra tembló y enmudenció. ¿Acaso no se va a partir Yerushalayim por un terremoto? Sí, así es, está en Apocalipsis. Entonces, vamos a regresar al principio del Salmo. Porque sabemos que cosas fuertes, aquí están explicadas, van a ocurrir. Pero lo primero, ¿cómo empieza el Salmo? Vamos a leerlo otra vez. Elohim es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Yerushalayim está su suca, aleluya, y su habitación en Sion. Entonces, si nosotros estamos guardados en la suca, aquí, allá o en Yerushalayim, ahí estamos protegidos, estamos seguros. Nuevamente repito, no es la suca, porque la suca es como tú y yo, envejece, se desgasta, se acaba. No usas las mismas palmas de año en año, porque se envejecen, se acaban. Así nuestra vida se va cada día. Lo querramos ver o no, cada día es un día menos en la vida y uno más cerca de Yashua. ¿Lo habías pensado? Y entonces la protección, la bendición, la alegría, porque en la fiesta, lo vuelvo a repetir, y estamos verdaderamente alegres, viene, todo esto viene de quién? De Yahweh. Aleluya, Él está aquí, su presencia está aquí. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Que está allá, allí, contigo. Contigo que hiciste una suca en tu casa, sí. Que pusiste palmas, porque no tienes dónde hacer una suca más grande, pero que hiciste la suca. Ahí está, contigo. Bendito es Yashua Hamashiah. Gózate, hermano, alégrate, estás protegido, eres escogido, eres propiedad, eres pertenencia del Eterno. Aleluya, bendito es Yashua Hamashiah. Hasta aquí hemos visto puras bendiciones, puras bendiciones, amados hermanos. Pero siempre debemos hacer una pausa y recordar que para que todo esto nos alcance, que para que todo esto se cumpla en nuestra vida, debemos estar libres de pecado. No podemos estar en la suca y seguir pecando. No podemos estar en la suca y pensar que la presencia del Eterno está allí, si seguimos practicando el pecado, si no se está en los pactos. ¿Qué pactos? El Shabbat, el pacto de Abraham Abinu, el pacto que Yagüe hizo con Abraham Abinu, que es la circuncisión. ¿Sí? No se puede. No se puede guardar las fiestas y no guardar el Shabbat. No se puede, hermanos. No se puede. Porque Yagüe lo dijo, Yashua Hamashiah. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Pero tú que estás en todos los pactos y que estás contento y que te guardas en santidad, gózate, hermano. Y tú que estás en este camino de perfeccionamiento y que ya vas a entrar a los pactos, sigue adelante. No te detengas. Que nada te retrase para que tú también experimentes esto. ¿Omen? Aleluya. Bendito es Yashua Hamashiah. Ya pasó Yom Kippur y hoy nos regocijamos en esta preciosa fiesta. Y debemos mantener siempre el compromiso de vivir en santidad por toda la vida. Vamos a ver aquí mismo, en el Salmo, perdón, Salmo 76, verso 11. Sí, aquí está. Muy bien. Vamos, aquí está. Vamos en el mismo Salmo. Salmo 76, verso 11. Prometed y pagad a Yagüe vuestro Elohim. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas. Ahí en tu Biblia probablemente dice temible, pero no. Lo correcto es al venerado, al que se le da caboz, gloria, lo voy a decir. Veneración, al único Elohim, Yahweh Sebaot. Entonces, tú, amado hermano y hermana, yo, que ya entramos a los pactos, que ya guardamos Torah, que hicimos la Zucá, que aprendimos que ahí está la presencia de Yahweh, que nos protege y nos guarda, tenemos un compromiso. ¿Te acuerdas? Lo hicimos. Aquí, inclusive, renovamos nuestros votos en la Kejila local. Realmente, prometimos y debemos de pagar. Sigamos adelante. No desmayen. La Jalé lo dice, no te rindas, ni desmayes. No desmayes. Sigamos adelante. Luchas, tribulaciones, pruebas, aflicciones, todos pasamos. Pero de todas ellas nos sacará adelante Yahweh. No vale la pena pecar. No peques. No pequemos nadie. Sigamos adelante. Entonces, amado Sahim, hace un momento les había dicho, les comenté, que Yahshua HaMashiach habitó, escogió una Zucá para habitar entre nosotros. Eso ya lo comentó nuestro amado Rohe, pero a lo mejor, vamos, no lo habíamos entendido como tal. Vamos a detenernos un poquito. Nuestro amado Rohe nos lo ha ministrado muchas veces y es una bendición. Cuando yo vi este verso, la verdad me gocé mucho porque le entendí. Vamos al libro de Juan. Juan, capítulo 1, verso 14. Juan, capítulo 1, verso 14. Aleluya. Juan 1, 14. Y ahorita vamos a entender de dónde o por qué nuestro amado Rohe nos ha ministrado esto, que a lo mejor no lo habíamos entendido, pero ahorita, primeramente el Eterno, no lo vamos a entender. Dice, he hecho carne. Atención, en la siguiente palabra. Y vamos a poner la diapositiva. Amen, aleluya. Ahí lo vas a ver en el griego. Sí, recuerden que los, voy a decirlo así para los nuevecitos, los evangelios, el nuevo pacto está escrito en griego, con excepción del libro de Mateo. Entonces, vamos a verlo despacito. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De dónde dice que hizo una Zucá? Bueno, vamos a verlo. Aquí está en la diapositiva y dice, y la palabra llegó a ser y habitó en tiendas. Sí, ahí, a lo mejor yo no sé griego, pero pues vamos aprendiendo a través de diccionarios y a través de algunas concordancias. Ahí dice, está escrito la palabra es que no, es que no. Si tienen la concordancia Strong, lo pueden ver, es Strong 4637, que literalmente quiere decir, habitó en una tienda, en un tabernáculo. Ya lo vimos, que es lo correcto, Zucá. Y no es que propiamente Yahshua HaMashiach habitara en una Zucá, pero ya sabemos que él nació en una Zucá. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Nació en la fiesta de Zucó, aleluya. Fue circuncidado, Lucas 2.21, en el octavo día de la fiesta. Bendito es Yahshua HaMashiach. Y él habitó en una Zucá, es decir, en un cuerpo físico, como nosotros tenemos un cuerpo físico. Sí, porque solamente él es Elohim, es divino. Y escogió una Zucá para habitar entre nosotros. Como tú y yo, hoy estamos en una Zucá. Bendito es Yahshua HaMashiach. Es una amplitud, es una profundidad la bendita Torah. Que es algo tan hermoso seguir estudiando. No nos cansemos, hermanos. Entonces, ya vamos recapitulando un poco. Ya vimos que la Zucá representa protección. Que Yahshua HaMashiach hizo un Mishkan, una Zucá, para habitar entre nosotros. Y ahora vamos a ver que Yahweh profetizó, a través del profeta Amos, la restauración de Israel y de Judá en torno a la Zucá. Vamos al profeta Amos. Vamos para allá. Amos es Amos 9. Vamos para allá. Permítanme un momento, si ya lo encontraron. Enseguida los alcanzo. Profeta Amos, Amos, Amos 9, verso 11. Un minuto, un minuto. Permítanme un segundo. Amos 9, 11. Ahí, ahorita lo vamos a ver. Aquí está. Amos 9, 11. Dice, y vamos a poner otra diapositiva. Ahí está. En aquel día, dice, yo levantaré el tabernáculo, dice en tu Biblia. Ya vimos que lo correcto es Zucá. En aquel día yo levantaré la Zucá, la tienda. Ahí lo ves. En el hebreo dice Zucá, no dice Mishkan. Dice Zucá, no dice Ojel, tampoco, tienda, no. En aquel día yo levantaré la Zucá, caída de David. Cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado. Bendito es Yahshua Hamashia. Entonces, las fiestas, para muchos que lo han pensado así, no quedaron nada más en el antiguo pacto. No. Está profetizado. Ustedes pueden ver el tema de las dos casas de Israel. Pueden ver la hora de la... Pero sí, las dos casas de Israel. Y ahí nuestro amado Rohe explica también Hechos 3, 21. Porque de cierto es necesario que el cielo retenga a Yahshua Hamashia hasta los tiempos de la restauración. Bendito es Yahshua Hamashia. Ahora vamos a verlo. Vamos a continuar. La Zucá está en Apocalipsis. Sí, ahí está. En Apocalipsis 21, 21 verso 3. Esta parte yo solamente voy a mencionarla. Nuestro amado Rohe nos va a ministrar después mucho sobre Apocalipsis. Yo los invito a que no se pierdan las rectas finales. Porque es un gozo, es una delicia todas las profundidades que vamos viendo. Apocalipsis 21 verso 3. Dice. Y oí una gran voz del cielo que decía. He aquí, ¿qué? Fuerte, con gozo. La Zucá. Ahí está en la diapositiva. ¿Ya lo vieron? Zucá. Es que no. Bueno, aquí viene conjugado diferente. Dice Eskené. Que significa tienda enramada o morada. Entonces, dice. Y oí una gran voz del cielo que decía. Que decía. He aquí la Zucá de Elohim con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Bendito Yahshua Hamashiah. Aleluya. Aleluya. Lo comprobamos, hermanos. Bendito es Yahshua Hamashiah. Aquí ya está hablando. Les repito. Yo solamente voy a dejarlo hasta este punto. Pero es que es tan precioso que no podíamos dejar de mencionarlo. Y estén pendientes para cuando nuestro amado Ruenos lo ministre. Ya en esta parte habla de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Pero aquí está la Zucá. Eskené. Morada. Enramada. Aleluya. Bendito es Yahshua Hamashiah. Entonces, amados ajín, vamos terminando. Por eso es muy importante conocer y guardar las fiestas. Aquellos que dicen que las fiestas ya no, simplemente no tendrán cabida en el reino de los cielos. Lo acabamos de ver. Porque cómo podría ser que un alma llegara al reino de los cielos y viera una Zucá. Y dijera, pero es que no, yo prefiero un palacio así grande, con pisos de mármol. No entendería. No tendría cabida. La Zucá es un elemento muy importante en la bendita Torá. Y hay muchas otras referencias a ella. Como ya nos han ministrado nuestro amado Rohe y los ancianos. Por ejemplo, ustedes pueden verlo en el libro de Nemías. En el profeta Jonás. En los libros de crónicas. ¿Verdad? Hay muchas otras citas que nos hablan acerca de cómo se han construido Sukkot. ¿Verdad? En toda la Torá. En toda la Tanaj. La Tanaj, perdón. Entonces, ahorita, en este momento, estamos en la Zucá. Aquí en la Kejilá. Probablemente tú ahí en casita estás también en la Zucá. Estamos ante la presencia de Yahweh. Estamos en su día. Ya entendimos que Él es su protección. Que Él es la protección, perdón. Que Él nos da la bendición. Que Él nos guarda. Bendito Yahshua Hamashiach. Yo me gozo. La verdad, estoy muy gozoso. Y los invito a que sigamos así. A que sigamos con este gozo, con la alegría. Porque aunque después la Sukkot se tendrá que desarmar y la guardaremos. Ya estamos cerca del segundo Shabbatón. No es para ponerse tristes. No. Porque tú y yo somos una Zucá. Porque tú y yo somos esa representación. De que aunque somos frágiles con Yahweh, somos fuertes. Estamos protegidos. Estamos bendecidos. Y que Él nos guardará en su Zucá. En el día del mal. Bendito Yahshua Hamashiach. No vale la pena perder todo esto por el pecado, amados. No vale la pena. Ánimo. Ánimo. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Recuerden, hermanos, que esto es solo una sombra de lo que ha de venir. ¿Cómo será la Zucá? Bendito Yahshua Hamashiach. Si ahora que vemos algo tan frágil, lo preparamos con tanto amor y con tanto gozo y nos parece hermoso. A pesar de que, como dije, las palmas se van poniendo cada vez más secas, van perdiendo su color. Sigue siendo hermosa la Zucá. ¿Cómo será, entonces, que viviremos nuestra vida de aquí en adelante, sabiendo que somos como una Zucá? ¿Verdad? Con mucho gozo, con mucho ánimo, con mucha seguridad, sin miedo. ¡Aleluya! Bendito es Yahshua Hamashiach. Vamos a exaltar al Eterno. ¡Yashua Hamashiach vive! ¡Amen! ¡Yashua Hamashiach vive! ¡Amen! ¡Yashua Hamashiach vive! ¡Amen! ¡Alelu! 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 ¡Bendito Yahshua Hamashiach! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito es Yahshua Hamashiach! Vamos a hacer una oración. Pónganse de pie, amados hermanos y hermanas, y vamos a empezar con algunas jalelot para seguir exaltando. Bendito Yahweh, toda rabá por tus fiestas, Padre. Levantemos nuestras manos y vamos a orar. Padre Eterno Yahweh, toda rabá, Abba, porque tú nos muestras, nos refuerzas y nos haces ver y entender que tú quieres habitar con tu pueblo. Que tú, bendito Yahweh, estás aquí con nosotros, en nosotros, porque tu Ruaj HaKodes mora en nosotros y somos verdaderamente Kadoshim y somos templo del Ruaj HaKodes. Toda rabá. Te damos gracias, Padre, por habernos dado a entender esta palabra, porque aunque la fiesta se acabará, seguiremos alegres, seguiremos confiados y, sobre todo, entendemos ahora más tus promesas de la gran Abba Kadosh bendición que es tu protección y que tú estás con nosotros. Que somos tu propiedad, que somos ovejas de tu prado, bendito Yahshua Hamashiach, toda rabá. Gracias por tu sacrificio, Yahshua Hamashiach, por el cual todo esto es posible. Gracias por tu redención, por tu bendición y seguiremos exaltando tu bendito nombre. En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, Amén, de Amén, Aleluya, Aleluya, bendito Yahshua.